Verano, el verano es azul Y eso me llena de confianza, también lo de la velaria es una responsabilidad que yo la pedí porque me gusta hacer una responsabilidad grande Creo que ahora me toca subirla, como ya lo dije Dije que sí, porque también tiene un sueño también de niño de ella, la U Como lo dije, es un club muy grande y ya quería venir a jugar acá Ahora como estoy acá, ahora como te dije, empezaré a sudar la camiseta y como de afuera a llevar sangre azul Ahora sí que le vamos a meter